A eso es a los que van a cerrar, pero se va a parar el dólar a costa del hambre de la gente. A costa de la necesidad del cubano. Loqueo criminal. Y aquí cierra con lo que están haciendo. Y aquí está la manipulación, el crimen. Estabilizar la macroeconomía del país. Porque así lo hicieron en diciembre. Es matar de hambre al cubano. Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. Bueno, señores, aquí tienen este artículo de Cuba Debate que dice por qué sube el precio de la divisa en Cuba. Y por qué yo quiero hacer énfasis en este artículo. Es por este señor. O sea, es una entrevista a este joven que lo están poniendo como para resaltar que hay un relevo en la gestión económica estatal cubana. Joel Maril Domenech. Ustedes lo han visto, sí. Es el que ha salido encuadrando la caja que no cuadra. Y ha dicho par de conceptos. Nosotros incluso hemos dicho que se ha atrevido a decir cosas. Aquí acabó. En esta entrevista acabó. Y vamos a ver las preguntas y las respuestas para que ustedes mismos sean los que la desmientan. La pregunta, ¿por qué el precio de la divisa sube prácticamente a diario en Cuba? ¿Qué dice Joel? Dice, es una relación oferta y demanda. Caos, mentón, ágil que dice que no todo es oferta y demanda. No, no, el déficit de oferta no puede generar incremento de los precios. El déficit de pagaban los precios. Ya dice, es una relación oferta y demanda. Y ahí él explica, ¿no? Hay que entender cuál es la estructura del mercado de divisa. Por un lado están los oferentes. Por el otro lado, que son los que envían remesas. Y por otro lado están los demandantes, que son los que salen a comprar la divisa para hacer una exportación, para viajar, para comprar en divisa, para lo que sea. El precio sube porque hay más demanda. Oye, ¿qué descubrimiento este? Hay más demanda que ofertas en divisa. Hay más gente que quiere comprar divisa que gente que quiere vender divisa. Y entonces aquí viene... Hay más peso cubano circulando que divisas disponibles. Por ejemplo, si hoy existe mil CUP demandando 100 USD, el precio que cierra es a 100. Estaba usando el método de la bodega, Joel. Yo creo que tú me ves, Joel. Si tú me ves, vergüenza diste con esto. Si tú me ves, vergüenza das diciendo esto. Que tú sabes que es mentira. Y además, que sabes que es un crimen. Y te voy a decir por qué, Joel. Pero si mañana hay 2.000 CUP demandando los mismos 100 USD, el precio será a 200. ¿Oigan esto? Entonces, por esa lógica, la divisa está aumentando el valor en Cuba porque la gente tiene muchos pesos cubanos. Y como hay tantos pesos cubanos en la calle, pues entonces la divisa cuesta más. Oigan, qué razonamiento tan manipulador. Porque claro, la gente lo puede ver y decir, pero claro, Manuel, como hay tantos pesos cubanos y la gente lo que quiere es comprar dólar porque quiere viajar, comprar en dólar, pues entonces por eso es que sube el dólar. Sí, por eso sube. Pero esa no es la raíz. Les voy a decir la raíz, pero vamos a seguir la entrevista. ¿Cuáles son las implicaciones micro y macro del aumento del precio en divisa? El incremento del tipo de cambio informal. Oye, como dicen esto para confundir a la gente. El incremento del tipo de cambio. Oye, que el dólar se dispare. Vamos a hablar en cubano. Yo voy a ver que tú eres cubano. Además, tú eres joven. Se supone que tú conectes mejor que yo. El incremento del tipo de cambio informal es un proceso macro. Otra consecuencia es el aumento de los precios en CUP. Todo lo que se importa bajo ese cambio informal más alto se importa a un mayor costo. Y por tanto, tiene precios finales mayores. Por otra parte, se produce un deterioro de la calidad de vida de quienes reciben ingresos en CUP. Sobre todo aquellos de rentas fijas, pensionados, trabajadores del sector público. El impacto micro se puede observar en la capacidad de las empresas de funcionar. La volatilidad del tipo de cambio impacta negativamente en ellas. Un tipo de cambio muy inestable propicia que las empresas deban ir actualizando su tipo de cambio todo el tiempo. Eso, además de inflación, genera complicaciones para la operatividad del sector empresarial. Él está hablando aquí netamente del sector privado. Porque el sector estatal tiene una tasa fija, fijada por ellos, a la fuerza, que dicen ellos que vale 120 a la venta y 110, ciento no sé cuánto a la compra. Así que este análisis que él hace, oferta y demanda para lo privado, así que ahí está mintiendo. Vamos a la otra pregunta. ¿Puede hablar de dolarización en Cuba? No se ha llegado al extremo en que la gente deje de operar en moneda nacional. Otros países como Venezuela o Uruguay vivieron etapas en las que la inestabilidad de su moneda fue tan alta que la gente dejó de utilizarla y pasó a operar en divisas. Aquí hay dolarización, pero no a ese nivel. Está mintiendo Joel. Y yo te voy a decir en las tres respuestas la mentira. Ahora, si el tipo de cambio se vuelve muy inestable, o sea, si pasa en algún momento, la gente pudiera tender a fijar sus precios en divisas y operar en ellas en vez de CUP. A ese fenómeno se le llama sustitución monetaria. Pudiera ser más perjudicial de lo que es ahora. ¿Qué tendría que ocurrir para revertir los actuales precios de las divisas? Y aquí cierra con lo que están haciendo. Y aquí está la manipulación, el crimen, la deshonestidad, la mentira, el engaño, la falta de seriedad, la traición a tu carrera como economista, que privó más tu comunismo, tu socialismo, tu compromiso con la tiranía, que decir la verdad a los cubanos que confían y te leen. A los que confían y te lean. Aquí está en esta respuesta. ¿Qué tendría que ocurrir para revertir los actuales precios de las divisas? Convertir el incremento del tipo de cambio informal, perdón, combatir el incremento del tipo de cambio informal y sus consecuencias tienen mucho que ver con combatir las causas que lo generan. Por un lado, sería necesario incrementar la oferta de divisas en el mercado y eso paulatinamente ocurrirá con más turismo y una recuperación de la remesa y, por otro lado, podrían cortarse los excesos monetarios en CEUP, pues provocan mayor demanda en divisas. Sería una tarea en dos sentidos. Así que la solución de este deshonesto, irreal, traidor a la cátedra de economía de Joel es que está en manos de terceros, que haya dólares. Bueno, dependemos del turismo, claro, porque te acomoda el embargo. Tenemos bloqueo, por eso no hay turismo. Tenemos bloqueo, por eso no hay remesa. Entonces la gaveta del bloqueo me hace falta para decir esto, para engañar, manipular, utilizar, asesinarte, suicidarte públicamente con esta mentira. Y lo segundo sí depende de nosotros. Vamos a cortar el exceso de circulante en peso cubano en la calle. Porque mientras más peso cubano en la calle, más capacidad de comprar y entonces más demanda. Con una me quito el problema de arriba y se lo echo al embargo. Y con la otra criminalizo al que hasta hoy ha hecho lo que el Estado no ha hecho, que es suplir a la población de la necesidad y, por lo tanto, tiene un dinero que se ganó trabajando, traficando, exportando, comprando, haciéndose amigo, en llave, cómplice de la tiranía, lo que sea. Y esas son las MIPIME. Y esos son los trabajadores por cuenta propia. Y eso es todo el que le roba al Estado o el que se compensa. Todo el que ha hecho lo que el Estado en su insuficiencia no ha podido y le da brecha a que ellos lo hagan, ahora son los criminales, como siempre, naturaleza. Pichón de dictador, de manipulador, de gil. La culpa la tiene el otro, el Estado nunca. La tiene el bloqueo, la tiene el especulador que tiene dinero. Mentira. La raíz de este problema es que en Cuba no hay libertad económica. Si en Cuba hubiera oferta no en divisas, en pesos cubanos, la gente no comprará dólares o no al menos tanto. Lo que va a hacer con tal circulante en la calle, aunque tú controles dólares porque así lo hicieron en diciembre, es matar de hambre al cubano. Cuando usted haga eso, la MIPIME va a dejar de importar porque no va a tener dólar ni lo va a declarar. Cuando usted haga eso, el trabajador por cuenta propia va a cerrar. Cuando usted haga eso, las tiendas, las fabriquitas, los restaurantes van a cerrar porque no tienen en qué suplirse que no sea en dólar. Y no van a encontrar dólares a 120 porque tú no se lo vendes. Y no te van a pagar el peso para que tú lo obligues a comprar a 120 cuando la calle está a 250, el doble de a lo que tú dices que vende y no tienes. Y eso es ahogar, sofocar, reprimir, acabar con esa incipiente clase de cuentapropistas y empresarios de MIPIME. Los van a fumigar. Y cuando eso pase, Cuba va a ver una crisis tal, peor aún que ahora, porque si hoy el cubano come gracias a esa gente, aunque sea caro, porque no hay nada en la bodega, no hay nada en el mercado, ni en divisas ni en pesos. Entonces ellos, que se la están jugando, que viajan, que compran, que trafican, que esto, que contrabanda, que esto, que corrupción, que impacto, a esos a los que vas a cerrar, porque así baja el dólar. Sí, es verdad. Ustedes van a parar el dólar porque la gente no va a comprar. No va a bajar, se va a parar. Pero se va a parar el dólar a costa del hambre de la gente, a costa de la necesidad del cubano. Eso no va a generar prosperidad. Eso va a colapsar aún más. Y en ese colapso, si Dios lo permite y hay un estallido social, el caos será tremendo porque será por hambre. Ya ni por libertad. O me muero siendo libre o me muero de hambre. El día que el miedo a morir de hambre sea mayor, al miedo de ir preso, se acabó la tiranía. Y a eso es lo que están llegando. Y usted es cómplice de eso, Joel, diciendo esto.